Un club de lectura veis como un aspa y la turbada donde la gente puede compartir sus impresiones sobre lectura, ampliar las interpretaciones de ese texto, profundizar, reflexionar y encontrar otros angles. Por un canto me obliga a reflexionar en profundidad sobre el libro, de una manera que no es diferente de cuando estoy preparando una crítica. Me voy a poner un poco en los ojos de la lectura de aquel club, del cual ya conocí. Hay una labor previa de reflexión especial. Después yo también aprendí. Yo no soy el gran mestre o profesor que tiene todas las respuestas. Y también es maco, en términos muy generales, ver cómo transformar un acto tan privado y tan solitario como es la lectura en un acto público y comunitario. Y descubrir realmente lo que se llama la literatura, que en el fondo la literatura está por hacernos crecer, pero también por conocer los otros, y empatizar, conectar, afrontar en el mundo. Tú conectas a través de los personajes, desde el más inmediato, pero después también conectas a nivel personal con tus compañeros de club. Aquí hay una contradicción, porque yo trabajo mucho, pero esperando que haya de trabajar muy poco. M'explico. Obviamente aquí los protagonistas son los lectores. Yo no soy el mestre, yo simplemente soy como un conductor, soy como el árbitro de futbol. Yo no tengo que estar allá para regular una mica que todo funcionara bien. ¿Qué pasa? Que a la gente a veces les costa morir-se, es verdad que trencarles les costa, y a veces tienen las ideas, pues están una mica ensorrades a dins, y tú necesitas una pequeña penta para que salen estas ideas. Entonces, yo trabajo mucho sobre el texto, en el sentido de que me preparo muchas cuestiones a debat sobre esto. Yo voy a, no sé, entre 10 o 15 preguntas, muy variadas, sobre el autor, sobre el género, sobre el género, sobre los personajes, la trama, etc. Porque, em trobo molt que comencem, y yo siempre comenzo de la misma manera, siempre digo, ¿qué quiere trencar el gel? Qualsevol cuestión general. La gente es como muy tímida o diuen cosas muy obvias. M'ha agradat, m'ha agradat, o ay, qué personaje que dolen es, o cosas muy simples. Entonces, sí que he detectat que si yo, en cambio, llenzo una pregunta, más o menos, compleja o que se hace pensar, ya se han activado las neuronas y sí que, hostia, se hace caure que tienen, en realidad, una opinión sobre ello. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es dort? Pues and buttons, con palabras, reflexiones mal duras,ESS? Y todo eso que desea enter. Y necesit하신, a veces, ya digo, la participación del conductor y del companys para encontrar, digamos, el discurso que está oyendo dentro. Yo creo que agradeces para llegar a la estructura profunda de esa obra, para entrar, para poder cantar más con las intenciones de la autor o de la autora. y es una labor, ya digo, creativa, muy fuerte y importante. Es un tema de iluminación, digamos, ponernos una mica solemnes, iluminación. Yo supongo que aquí se barren dos cosas. En tema de la organización de las xarxes bibliotecas públicas que se han posado en las pilas y han hecho una buena labor de organizar y difundir estos clubes. Hemos tenido un trabajo a nivel de barrios, de difusión y de poner un conocimiento de la gente que existe en estos clubes. Y después yo creo que en general, que me pongo un poco abstracto, yo creo que la gente tiene necesidad de contacto, de hacer vida común. Potser porque cada vez estamos como más tancados. Ahora nosotros mismos, la tecnología nos ailla, estamos más enganchados a los móviles, a través de la pareja, viviendo vidas más tancadas. La oportunidad de conocer gente, de interactuar, es van limitando. Y creo que los clubes son una gran puerta, realmente, de conectar con la gente. ¿Qué es el diario tradicional de las xarxes bibliotecas públicas? Yo creo que convindran bien el digital y el papel. El que pasa es que están en un momento de reformulación y un otro de reclajamiento. Y nos ha de encontrar un equilibrio. El propósito no era ser un viejo cebolleta cascarrabias que diu que la tecnología es terrible, comptes negativos, pasaran coses terribles si viviu dins de la xarxa únicamente. La idea era parlar una mica de la ambivalencia de la xarxa. Perquè la xarxa, encara que el título sigui terror, i oi, 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 els perills, mostra els pros i els contres de la xarxa. En el llibre, en la trama, veus que la xarxa permet, per un cantó, apropar, fins i tot sentimentalment, els protagonistes. Quan moments en què et passen perill, la tecnologia els permet sortir vius, diguem-ne, a situacions que són on la seva vida corre perill. O sigui, la tecnologia té uns usos positius. A la vegada també mostrem usos negatius de la tecnologia. Com es pot fer la vida? Internet ha portat coses bones i negatives, òbviament. Dolentes, no es podem oblidar una cosa per començar, que internet ha permès la pirateria. La indústria editorial a Espanya està tocadíssima, està en unes pèrdues tremendes, perquè s'estan pirategant els títols d'una forma que potser en sota de comú no ho sap, però és massiva. És positiu, que és votat que ha democratitzat les opinions. Ha permès la creació de foros, apropar la gent a opinar i estar en contacte i debatre sobre els llibres, d'una manera que abans quedava reduïda als amics i a la família. S'ha obert, diguem-ne, el foro de debat. Això també, per un altre cantó, té una part que podríem veure negativa, amb el sentit que hi ha una massificació tant d'opinions, que no hi ha una jerarquia, totes les opinions són vàlides. Hi ha molts trolls, el concepte de troll, de gent que també diu el que diu, sense cap mena de direcció ni control, i que l'internet és un lloc lliure i salvatge on hi ha molts de tota la vida. I això fa que també es perdi l'orientació del que pot donar el professional, el crític, el que el professional canalitza i dona claus de lectura i recomana des dels mitjans tradicionals. S'ha perdut una mica el pes d'aquesta figura i ara tothom ho pot opinar. Hi ha bones opinions, hi ha opinions dolentes, hi ha besanades, etc. Per mi el principal és que ser un llibre t'agrada, cas 1, és realment saber transmetre aquella passió que t'ha provocat a llibre, emocionar i estimular cap a ser la lectura, o sigui, portar el lector cap a aquest llibre. Com? Explicant o raonant els motius pels quals t'agrada tant que l'entengui el lector, que es pugui identificar amb ells. Però és transmetre l'amor, l'amor per l'entengui. Si t'agrada alguna cosa, que el fúbilo s'ha propat. És així, has de fer-ho, has de comunicar-hi aquella passió. I que aquell lector acabi aquella crítica i si pot, tu deixes el cafè, allà refredant-se i corre cap a la llibreia i se'l mini, compri aquell llibre. És establir una cadena, una cadena de passió. Si no t'ha agradat el llibre, la qüestió és més delicada. És molt fàcil caure a la destrucció i ser impunyent i ser maliciós. I volcar ràbies internes o venjances pròpies que no mereix el llibre, saps? Vehicular-les cap allà. I ser molt enginyós i impunyetet, fer molta gràcia, perquè a la gent li fa gràcia. Dones pas i ets dolent. Jo crec que això s'ha de refrenar i, doncs, ja dic, en el fons les dues passions estan lligades per la reflexió. Donar les claus de lectura, tant en positiu com en negatiu, que facin que el lector es vulgui apropar o no. Que partit lliure.